Señor juez Señor juez Señor juez Quiero saber Si usted puede resolver Un problema aquí en mi casa En el mollo y mi mujer Un problema aquí en mi casa En el mollo y mi mujer El problema que yo tengo Es un jarro de bolita Yo lo pongo sobre el piano Pero mi mujer no lo quita Yo lo pongo Ella lo quita ¿Qué va a suceder? Yo lo pongo Ella lo quita Yo lo pongo Ella lo quita Yo lo pongo Ella lo quita ¿Qué va a suceder?